Hace tiempo que no me conozco frente al mismo espejo cada día Hace tiempo que no soy el mismo porque no me acuerdo a quien quería Tengo el mundo dislocado y en el alma un beso y otras tonterías Hace tiempo tuve un sueño y en el sueño no soy yo Y ahora que ya estoy despierto no estoy muy seguro si es verdad o no Enfierta la realidad y en los sueños ayudadme por favor si esto es muy serio No sé llevar el paso en mi camino y por lo tanto no controlo mi destino Enfierta la realidad y en los sueños y de momento la verdad no soy mi dueño Si hay alguien que me escucha que se apiade de este pobre corazón Y me ayude a despertar junto al amor Tengo ideas que se escapan del fin de semana y vuelven más tranquilas Tengo una chaqueta vieja, dos faroles tristes y una estantería Tengo canas en el pelo, duermo en un armario y nazo cada día Tengo un sueño y tengo un sueño que repite y es que yo ya no soy yo Y ahora que ya estoy despierto no estoy muy seguro si es verdad o no Y ahora que ya estoy despierto no estoy muy seguro si es verdad o no Enfierta la realidad y en los sueños y de momento la verdad no soy mi dueño Si hay alguien que me escucha, que se apiade de este pobre corazón, y me ayude a despertar junto al amor. Me ayude a despertar junto al amor.